Bueno, estamos con Samanta Ramos y en esta inauguración oficial de la escuela aquí en San Pedro, el Instituto Privado. Y Samanta, ¿qué podrías decir ya que tenés una niña estudiando acá en la salita de...? Cuatro. De cuatro. ¿Qué significa este instituto para ustedes como sanpedrinos? La verdad que fue muy especial porque era el comienzo de mi hija y los maestros son especiales, la educación, todo. Estamos poniendo empeño para que salgan todos los proyectos de los objetivos adelante y que se pueda hacer en una escuela más grande para que ellos puedan seguir de ahora hasta terminarlo. Y la verdad que es muy lindo el proyecto. Y queda muy a mano el instituto. Sí, queda a mano. ¿Estás perteneciendo a la Iglesia Asamblea de Dios? ¿Qué es? O sea, la última sería, ¿es un sueño cumplido? ¿Es algo que querían todos? Sí, es que el profesor propuso el proyecto. Sí. Me estuvo apoyando tanto en oración como en lo que pudimos, tanto mi hermoso de trabajo también, me ha ayudado a hacer un piso, dejar bañil y yo rápido. Buenísimo. Y de todo por eso. Pues, Dios te bendiga, ¿eh? Exacto.